Punto por punto. Esta semana hemos hablado con preocupación sobre cómo ha incrementado el precio del dólar, cómo esto está impactando en el precio de la masa y la tortilla. Hay quienes dicen que no, pero yo quise venir con un hombre que sabe del tema, con don Manuel Vidal, ex líder de la industria de la masa y la tortilla en nuestro estado de Morelos, para conversar. Le agradezco mucho que nos reciba a sus oficinas. Muchas gracias, muy amable Andrés, muy amable. Al contrario don Manuel, muchas gracias a usted por su atención. Vamos a hablar de un proyecto que está arrancando de comercialización de tortilla, principalmente en el centro del país, Manuel Vidal. Pero antes, sí me gustaría, hay quienes dicen no pasa nada, sube el dólar pero no puede subir la tortilla. Ustedes como industriales de este ramo, ¿qué nos dicen? Mira Andrés, es una situación muy difícil la que estamos pasando. Déjame decirte que la última crisis que tuvimos, que nos obligó a aumentar el precio, fue precisamente porque subió mucho el maíz. Esto fue a fines del 2010, principios del 2011. Desde entonces no se ha incrementado. Nosotros hemos soportado ya los incrementos anuales en rentas, en mano de obra, prestaciones, en gasolinas, en gas, que eso es algo que nos afecta mucho. Y ya durante cinco años lo hemos aguantado. Ahorita se da nuevamente la crisis ocasionada por el dólar, porque entre el 30 y 35 por ciento del maíz que consumimos para el sector humano es importado. Y eso obviamente hace que ahora se compre ese maíz a precio de 18.50 aproximadamente, que está el dólar, y hace un año estaba a 13.50, 13.60, obviamente el diferencial impacta directamente. No creo que el maíz baje, por una simple y sencilla razón. La mayor parte de los productos que utiliza el campesino, el productor primario, son importados. Ejemplo, la urea, la urea 100 por ciento es importada y es fundamental para dar nitrógeno a la planta y que crezca. Entonces, si hoy la están pagando a 18.50, pues seguramente el precio del maíz ya no va a volver a bajar a los precios de hace un año. A lo mejor en la próxima cosecha baja, pero bajará un mínimo. Entonces, eso automáticamente nos pega a nosotros, porque representa el 50 por ciento de nuestros costos de producción. A ver, yo te quiero preguntar, Manuel, porque hubo críticas, incluso ya Profeco ha empezado a visitar algunas tortillerías. En el país, creo que en Morelos no tenemos algo así. Se decía que es injusto que se suba la tortilla, pero ustedes, que son los que están absorbiendo ahorita el impacto del incremento del dólar, del incremento de los costos, ¿qué nos puede decir al respecto? En el caso de Morelos, ¿cómo se ha mantenido el mercado? Mira, hay una gran inquietud por todos los compañeros. Algunos todavía me hablan, yo ya no soy el representante, pero sin embargo, varios me llaman, me preguntan qué hacer. Le digo, bueno, todo el mundo tiene que revisar sus costos personales particulares. Hay algunos compañeros en algunos lados que me han comentado que ya se han subido de precio, porque ya no pueden aguantar, porque la competencia es muy fuerte, porque hay un excesivo número de industriales, y que es válido, se pueden poner tortillerías por todos lados, pero obviamente eso pulveriza la venta. Compiten con precios baratos, y ahorita que les está pegando el alza del grano, pues ya no pueden sostenerse. Entonces, yo creo que cada uno va a tener que sacar sus propias conclusiones, cada compañero, y pues cada quien hará sus números, y se subirá lo que consideren pertinente. ¿Cómo hacerle para que sea una acción consensada, y no vengan este tipo de situaciones que a veces se enfrentan al industrial, con el consumidor, e incluso a veces el gobierno interviene de manera arbitraria? Mira, yo a los compañeros les recomiendo, les diría, bueno, ustedes saquen sus facturas de maíz, que puedan comprobar el incremento que están teniendo, si saquen facturas de hace un año, contra las facturas del precio del maíz actual, y simplemente ahí se va a ver la gran diferencia, saquen facturas de gas de hace un año, contra lo que están pagando ahora, de gasolina, de sueldos, y entonces ahí van a comprobar que verdaderamente ya es necesario, sí, que haya un incremento. Está en 15 pesos promedio el kilo de tortilla actualmente, ¿a cuánto podría llegar para poder nivelar su precio? ¿O habría alguna forma de que el gobierno subsidiara parte del costo y no se subiera? Mira, aquí en Morelos el precio promedio es alrededor de 13, no es 15 pesos, 15 hasta ahorita es el tope máximo y el mínimo es los supers, que andan sobre alrededor de 9.50 más o menos. Ya hubo en años pasados, cuando la otra crisis que fue en el 2010-2011, el gobierno intervino y sacó un programa promasa, que dicho sea de paso, no terminó de pagarle todo completo aquí a los que entraron, molineros que entraron a ese programa del gobierno federal, y con eso pudieron paliar esa subida de precio de maíz tan alto que hubo, que aquella ocasión sí fue una especulación muy grande, hoy no, hoy está empujada por el dólar, porque el dólar es el que está moviendo hacia arriba los alimentos básicos. Bueno, pues eso es lo que está pasando en torno a la industria de la masa y la tortilla, este impacto del incremento del dólar. Usted ha visto desde hace unos momentos aquí estas bolsas que tenemos aquí de Gran Tortilla Deli, aquí está un tortillero, que son muy prácticos para calentar este producto básico en la dieta de nosotros los mexicanos, don Manuel, la industria pues se tiene que modernizar. Sí, sí, fíjate que una de las preocupaciones que yo he tenido siempre es buscar una innovación, el hacer algo diferente. Que la tortilla deje de ser un producto común, un commodity, un tomón sabe que es la palabra tortilla, pero no la asocia con algo diferente. Entonces, yo lo que traté de hacer fue precisamente desarrollar una investigación para ver cómo podíamos hacer mejor la tortilla, la pudiéramos diferenciar y también le lleváramos un beneficio extra a la gente. A ver, esa tortilla, tortilla, Gran Tortilla Deli, la deliciosa tradición dice aquí, no es solamente una envoltura, entonces, a ver, si podemos, están calientitas todavía, esta tortilla deli que con esta envoltura no es solamente la clásica tortilla que conocemos y que consumimos, aquí hay atrás una investigación, una adición, me explicaba, en días pasados, se le están poniendo algunos elementos para que sea una tortilla más nutricional. Sí, es correcto. Mira, de hace alrededor de ya casi tres años, hice un convenio de colaboración con investigadores de la universidad, del Estado, y se desarrolló esta tortilla, la cual contiene lactobacilos probióticos, que son bacterias beneficiosas para el ser humano, que principalmente ayudan a todo lo que es el aparato digestivo, ayuda a mejorar la flora intestinal, ayuda a que no se tenga estreñimiento, ayuda a evitar cólicos en los bebés, es un producto que le está dando un extra a toda la gente que lo consume. Y si todos los días comemos tortilla y tiene estos lactobacilos beneficios para la salud, pues seguramente, al menos en la parte de las enfermedades gastrointestinales, pues ya no las vamos a tener tanto o no las vamos a padecer, porque inclusive te ayudan a proteger tu flora intestinal. Para que no tengas úlceras también, gastritis. Entonces, ese es el beneficio que estamos ahorita aportando con esta tortilla. Bueno, ese es un beneficio, es la tortilla que se está circulando ahorita en estas envolturas. Por ahí está el paquete, a ver si lo podemos ver en unos momentos en la edición. Pero lo más importante, Manuel Vidal, usted es parte de una familia, pues muy importante en Cuernavaca, de la industria de la masa y la tortilla, pero están pues en el mercado ya regional, centro del país. Sí, mira, estamos aquí, obviamente en mis tortillerías, las tengo trabajando, las estamos vendiendo, ya la vamos, no la vendíamos al 100% a partir de la semana que entra, va a ser 100% de tortilla con probiótico. Estamos vendiendo en algunas tiendas también, en algunos supercitos. Y estamos ahorita también ya incursionando a partir de este lunes pasado, en la Ciudad de México, concretamente en el metro de la Ciudad de México. Bueno, pues es garantía de calidad, de que es una tortilla más nutricional, nutricional, más completa. Y bueno, la marca, sí es importante ver la marca, porque efectivamente hay quienes se esfuerzan, porque el producto que se da a la gente sea de más calidad. Y en este caso, esta gran tortilla Deli, pues tiene todo un trabajo, la riqueza del maíz de siempre, el trabajo que se hace en esta empresa, que tiene muchos años, y ahora, bueno, pues con estos probióticos, que la hacen un mejor producto. Así es que cuando adquiera esta tortilla, con esta marca, pues tenga la conciencia de que está adquiriendo un producto de calidad. Sí, así es. Y invitamos a todas las personas, que la consuman, que la empiecen a probar, que vean el beneficio que tienen, porque la gente que la come permanentemente, se ve ayudada y aliviada en todo su aparato digestivo. No toda la gente tiene la capacidad para comprar otro tipo de productos que existen, yogurts, etcétera, que contienen estos probióticos. Pero la tortilla, pues todo el mundo la comemos, la comemos todos los días, la comen los niños, los abuelitos, los ancianitos, toda la gente. Y si ahí estamos comiendo adicionalmente estos lactobacilos y nos están ayudando, obviamente que tendremos siempre un valor agregado y qué mejor valor agregado que cuidar nuestra salud. Lo invitamos a que todo el mundo la apruebe. Y que además el costo es el estándar. Es el estándar alta, porque sí tiene un costo adicional, porque es todo un esfuerzo, hay que pagar los lactobacilos, el papel, es un papel diseñado específicamente para cumplir con todas las normativas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía. Entonces nos esforzamos por hacer muy bien las cosas y muy buen producto. Vale la pena realmente comprarlo. A ver, pero para darle la información completa a la gente, un kilo de tortilla, por ejemplo, el que está en 12, 13 pesos, ¿cómo varía si llevo la tortilla Deli, que tiene estos probióticos? ¿Cuál es el precio del kilo? Ahorita lo tenemos a 15 pesos el kilo, igual que la normal que estamos vendiendo. No sé si yo tenga que hacer alguna modificación por esto de los salsos en los próximos días, pero aún así es una tortilla que te puedo decir, quien la compra la puede guardar en su bolsita, la saca a la semana, la recalienta, tiene una suavidad extraordinaria, se la puede comer, nunca la va a tener que tirar porque está dura, porque se le agrió, porque se le echó a perder. Es una tortilla con unas características muy especiales, que siempre van a ayudar a la gente. Y por si fuera poco, hay que decirlo, es una tortilla hecha, producida, ideada en nuestro estado de Morelos. Así es, así es, todo el desarrollo, mira, y déjame comentarte, me da mucho gusto porque hay gente que inclusive está queriéndosela llevar para otro lado, caso concreto para Estados Unidos, les ha encantado el logotipo, desarrollado por gente de aquí en Morelos, los investigadores de Morelos que desarrollaron todos los probióticos, buscaron las bacterias que pudieran, aguantar el calor, el cocimiento. Ha sido un trabajo de mucha gente, y creo que estamos logrando algo importante. Pensamos generar más fuentes de empleo, porque creo que esto va a expanderse, va a ser más grande de lo que estamos imaginándonos. Y bueno, pues esto trae un beneficio al Estado en todos los sentidos. Queremos hacer los convenios, y los vamos a hacer con los productores de maíz del Estado, para comprarse el maíz de alto contenido proteico, y que bueno, pagárselos a precio justo, dentro de un marco de comercio ético, para que a ellos les vaya bien. O sea, una cadena productiva donde todo mundo se vea beneficiado. No hay tortilla de esta calidad en otra parte del mundo. Nació en nuestro Estado de Morelos. Don Manuel Vidal, muchas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, pues invito a todos a que la prueben, les va a gustar, estoy seguro.